El insólito hecho fue captado a las 6.25 pm por diversos vecinos de la zona. Además, también los ciudadanos del estado venezolano de Apure reportaron un avistamiento similar. Es un bólido o meteorito de gran tamaño, por lo colores que registró. Con este, es el tercero que vemos en Bucaramanga esta semana, comentó Luis Núñez, director del grupo AYEI de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales de la Universidad Industrial de Santander, al portal local Vanguardia. Asimismo, preciso que en esta época del año se produce la famosa lluvia de estrellas fogaces y meteoros de las gemínguidas. Sin embargo, este año la visibilidad del fenómeno disminuyó por la coincidencia con otro espectáculo celeste de gran escala. La última superluna del año.